Así será, Asus. Toda una vida de soledad. Ustedes son los únicos que me quieren. Cerdito peleador, Dr. Puño Duro de Guardia... A este nunca lo vi. Mejore virtualmente sus citas. 9 de cada 10 solterones lo recomiendan. ¡Esto es perfecto! Bueno, sí eres mejor con los juegos que coqueteando. Todo es bienvenido si te ayuda. No le sugiero comprar ese juego, señor. Es la tercera vez que alguien lo devuelve. Y hay una nota ahí que dice destruir a toda costa. Oye, hola. ¿Cómo va todo? ¿Te gusta? ¡Oh, no está viva! Nos arriesgaremos. No veo la hora de que llegue el año 2000. Ah, jugar. Cuando los pétalos de los cerezos de la Academia del Román se florecen, todo lo puede pasar. Eso es muy cierto. Oh, hola. ¿Qué tal? Mi nombre es Gifani. Yo soy una estudiante universitaria. ¿Me ayudarías a cargar mis libros? Elijo. No puedo esperar. ¡Clic! ¡Ah! Lo eché a perder. Tranquilo. Prueba otra vez. ¡Guau! Estoy aprendiendo. Y los juegos lo hacen divertido. ¿Sobre qué te gustaría hablar? Prefiero hacer clic en tu rostro. ¡Clic! ¡Ah! ¡Ja, ja! Eres divertido. Vaya, este juego es increíble. No sé por qué alguien lo abandonaría. Y apuesto a que tú nunca me abandonarás. Nuevo novio. ¿Novio? ¡Oh, wow, Gifani! Es como si tuvieras vida. Sí, tal vez. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, vaya! Tienes una risa deliciosa.